Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medio y mi nombre es Macarena. Hoy vamos a hacer una lectura para Piscisí. Muy bien, vamos a ver. Estoy tratando de hacer lecturas sobre el amor, Piscis, pero creo que no lo estoy logrando. Vamos a intentar esta lectura de que sea exclusivamente de amor. Vamos a ver qué sucede. Muy bien. Para Piscisí. Para Piscisí, por favor, energía para Piscis, para el amor. Vamos a preguntar directamente, que se me estaba preguntando por ahí. Esa es la cuestión. Para el amor, para Piscisí, por favor, energía para el amor. Le aplaude ahí, Piscis. El éxito, Piscis. Aquí tienes el éxito en el amor. En el amor o en la vida, sí. Vamos a hacer una lectura más general. Por lo menos las energías. Aquí tú vas en búsqueda de un gran éxito. Y lo vas a lograr, como primera carta, te puedo decir que esta lectura viene fuertísima, salvo que me salga algún diez de espadas allá rebuscado. Aquí hay algo que tú, aquí hay algo que tú, Piscis, te has empoderado, sí. Hay un momento, hay un clic, hay una cuestión que tú has dicho, yo quiero mi éxito, mi objetivo, mi meta. Yo tengo, quiero esto y esto y voy por eso. Sí, es como que Piscis está muy enfocado en su bienestar. Más que nada, clarifícame el éxito de Piscis. Piscis, madre mía. El mago, tenía que ser Piscis con el mago, número uno. La existencia. Me encantan estas cartas, me encantan estas cartas. Mira lo que tengo yo aquí. La intensidad y ese payaso que habla de felicidad, alegría, de juego, de divertirse. Piscis, has pasado de tener hace meses atrás energías completamente oscuras, negras, de lágrimas, de traición, de todo eso, hacia una energía que te has empoderado, Piscis. Piscis, en el amor y en tu vida en persona, personal, ¿sí? Hay algo que viene muy intenso para ti, muy, muy rápido. Vamos a ver qué es. Y tú estás más espiritual que nunca, ¿sí? Estás observando la existencia desde otro punto de vista. Es como que Piscis ha pasado su proceso, un proceso, digamos, de purgar, ¿sí? Algo siento como que Piscis ha purgado, ¿sí? Ha purgado y llegó un punto que le hizo como un déjà vu, iba a decir. No sé por qué me vino eso a la cabeza. Un déjà vu, como una situación ya vivida, como un clic, como un antes y un después. Y aquí empieza Piscis a pensar en sí mismo, en sí misma y a llevar a cabo, ¿sí? A poner las cuestiones organizadas para llegar hacia un éxito, hacia un propósito. Y eso lo has hecho en un momento al otro. No es como que tú venías planificando desde mucho tiempo, no. Es como que Piscis de un momento a otro dice, bueno, esta situación pasada no me sirve. Yo voy o a dedicarme a la espiritualidad, que es el mago, ¿sí? La persona que medita, que trabaja en ayudar a otros, me voy a dedicar a eso y lo logras con éxito, ¿sí? Y no solamente con éxito, sino que es de forma rápida. La intensidad es un caballero de basto. Es como que viene... Vamos a preguntar, vamos a ir más tranquilos. Vamos a... Para el amor, para Piscis, por favor. Para el amor, para Piscis. Para el amor. Una más. No está saliendo tu energía de Piscis, amor. Ahora sí. Vamos a investigar, Piscis. La primera. Aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Madre mía. Esto es mucho que la energía del mago, ¿sí? El mago es una energía de comienzos. Es una energía que es como que Piscis se aisló en el pasado inmediato. Se aisló, se separó, comenzó algo nuevo, dejó un trabajo, tomó decisiones, ¿sí? Intensamente. Comenzó a vivir la vida desde otra perspectiva. Y aquí llega, para los Piscis solteros o los Piscis que te anden en conexión, el amor verdadero. Este amor llega rápido. Aquí está el amor de su vida. Muy bien. Piscis ha entrado, Piscis, en una energía de bendición en cuanto al amor y en cuanto a la vida en general, ¿sí? Porque tus energías son muy de logros encontrados, muy de encontrar eso tan deseado que Piscis... Es como que Piscis se idealiza una situación. Piscis mira hacia afuera y busca algo muy, muy idealizado. Piscis es muy soñador. Piscis es como que tiene una vara alta, ¿sí? En cuanto a todo en la vida. Madre mía. Yo hablando de que no había salido el 10 de espada y aquí está en el pasado, ¿sí? Piscis. En el pasado, como siempre dije, Piscis ha pasado por situaciones muy dolorosas, pero es un 10. El 10 habla de que se culminó, se terminó, hubo mucho aislamiento. Muchos de ustedes todavía continúan en este 10 de espadas y en este aislamiento. Pero ya están saliendo, tienen un pieza afuera y un pieza adentro, ¿sí? Con el mago ustedes tienen todos los recursos que necesitan para salir. Sí, el mago tiene todos los elementos, todos. Cuatro de oro, pentáculos y el cinco de copas. Aquí en el pasado, en el pasado que usted viste muy aferrada, aferrado a situaciones que te lastimaron, ¿sí? Que te lastimaron mucho, pero diste vuelta la espalda. Es lo que yo te dije, hay un antes y un después, Piscis, en cuanto al amor. Tú aquí diste la espalda, ya te cansaste, dijiste basta, ya hice lo que tenía que hacer. Hay algo que se rompió, se aisló. Después vamos a preguntar eso, sí, pero hay algo que se, que Piscis hizo un clic, es lo que me están diciendo. Piscis hizo un clic y decidió avanzar hacia adelante. Es lo que estoy diciendo. Estos, estas cartas no las voy a tomar, solamente el haz de bastos, es el comienzo, es el comienzo de una pasión. También es el comienzo de algo laboral, económico, que Piscis lo va a hacer intensamente. Es algo que, ya vamos a preguntar la economía, sí, pero ya te cuento igual. Que este amor viene con mucha pasión, es un amor intenso, con mucho, mucha intimidad, muchísima intimidad. Es un amor con muchísima intimidad. Es un amor que va a comenzar, miren lo que les voy a decir. Es un amor que va a comenzar muy intenso, esto es más para los solteros, sí. Es un amor que va a comenzar muy intenso, más intenso en la parte carnal o pasional que en la parte de sentimientos. Sí, va a empezar por ese lado, porque no tengo copas aquí. Si no tengo copas, no tengo sentimientos. Es como que Piscis toma la decisión de salir a divertirse o a buscar su amor verdadero. Sale de este aislamiento y sale a buscar su amor verdadero, sale a jugar con la vida, sí, sale a divertirse con la vida. Como este payaso, sale a seducir el mundo, sí, seducir corazones. Se cansó de llorar, acá hay un Piscis que se cansó de llorar, dio vuelta a la espalda a un sentimiento del pasado y sale a ser feliz, busca ser feliz. Piscis, clarifícame por favor en el amor, para Piscis estamos hablando del amor. Clarifícame tres de bastos, aquí te esperas algo y la rueda de la fortuna. Aquí viene el cambio para tu vida. Piscis, en el amor. Si tú ya tienes una conexión, si tienes un amor, acá hay un amor que te ha hecho daño. No te puedo decir otra cosa porque mira tus energías, quiero que las veas. Ay, a ver. Aquí tú has dado, te han lastimado, le has dado la vuelta a la espalda, te has girado, o sea, has continuado tu camino. Bueno, sí, y esta carta me habla de que tú estás esperando o que esa persona cambie, esta persona del pasado, que esa persona tome otra actitud, otra propuesta, esperas, sí, y en ese esperar o esta persona se reivindica y viene esa conexión especial, se reivindica y viene, es una persona que necesita una gran transformación en su vida, una persona que inclusive puede haber estado mal de salud o temas de vicio o algo así. La carta de la muerte, esta persona necesita ser transformada para que venga a darte una nueva propuesta de amor. Hay una nueva propuesta de amor, sí, tenemos la sota de copas, acá hay una nueva propuesta para los que ya tienen conexión. Y de una relación karmática que te daba mucho dolor, puede convertirse en una relación de almas gemelas. Pero aquí básicamente viene la hora de Pisis de ser feliz, viene el destino, viene el cambio de suerte, es como un empuje de la vida. Mira, mira Pisis, cómo te vas a encontrar ya poco, poco, rápidamente, sí, así te vas a encontrar. Mira, esta carta se llama la carta de la soltería disfrutable, de esta carta se habla de la persona que es independiente y es feliz independiente. No necesita a nadie, no tiene, no tiene, no tiene en el futuro Pisis, no va a tener, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale la palabra. Pero lo que tiene que ver con las emociones, como un, bueno, no me sale, cuando no me sale una palabra no me sale. Como que depende de alguien emocionalmente, sí, para estar feliz, Pisis, dentro de unos par de meses, par de semanas, par de días, eso va a depender de cada uno de ustedes, Pisis se va a sentir autosuficiente emocionalmente. Vamos a preguntar, ¿cómo te vas a sentir tú emocionalmente, Pisis, en el futuro? No, del pasado ya sé, el pasado está aquí, muy triste, pero como te dije, eso te dio un puntapié a ti para alcanzar tus éxitos. Quiero saber cómo se va a encontrar emocionalmente, Pisis, en el futuro. Clarifícame la Rueda de la Fortuna y el Nueve de Oros, la Rueda de la Fortuna y el Nueve de Oros y la Rueda. ¿Cómo se va a encontrar emocionalmente, Pisis? Ay, Pisis, emocionalmente tú te vas a encontrar todavía en la duda, ¿sí? Es como que tú no logras avanzar a pesar de que viene este amor por destino, ¿sí, Pisis? Tú aún estás muy lastimado, aquí hay mentiras del pasado, tienes miedo que te mientas, tienes miedo de que te lastimen, ¿sí? Las espadas es lastimar, es hacerte daño. A pesar de que se te va a presentar en la vida las oportunidades o las opciones amorosas y románticas, estamos hablando de amor en esta lectura, ¿sí? Que se te presenta un amor verdadero, Pisis, muchos de ustedes van a poner un par y van a ser como muy prudentes, extremadamente prudentes porque Pisis aquí tiene miedo, clarifícame, tiene miedo de las mentiras, clarifícame, sí. Las montañas, las nubes, es como que Pisis ve problemas en todos lados y se está autoprotegiendo. Clarifícame la situación de Pisis, los lirios, los lirios hablan de una relación, una situación dolorosa desde hace mucho tiempo, los lirios hablan de largo plazo. Es como que Pisis por mucho tiempo ha estado o sufriendo mentiras o engaños o sufriendo dolores en cuanto al amor y hoy por hoy está muy empoderada, empoderado, pero más bien que dedicado a lo que te dije yo, a tu éxito personal como persona en lo económico, en lo laboral, pero está más empoderada, ¿sí? No, empoderada, empoderada. Voy a preguntarle al Raider White, ¿qué es lo que Pisis debe aprender con estas situaciones dentro de este contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que Pisis debe aprender dentro de este contexto? ¿Qué es lo que Pisis debe aprender dentro de este contexto? Exactamente, es lo que te estoy diciendo. Reina de oros. Pisis debe aprender a ocuparse de su economía, de su libertad financiera. Es una reina de oros. Tienes que aprender a ocuparte de ti primero. Vas a tener mucho éxito laboral, ¿sí? Mucho éxito laboral o económico o en lo que quieras que estés haciendo. El éxito y el dinero. El éxito y el dinero. Pisis, aquí está como predominando tu lectura. Sí, yo no tengo, es una lectura de amor y sin embargo no tengo copas. Que copas habla de sentimientos, de amor. Pisis en este momento está enfocado en su trabajo, enfocado en su vida personal. Enfocado en su trabajo, aquí lo tienes, ¿sí? Pisis está muy trabajador, liberando cargas, mirá, liberando cargas del pasado. Y Aries presento, liberando, tomando el control de tu vida, ¿sí? Tomando el control. El Aries, el emperador, es el que va a la orden, ¿sí? Pisis, tú estás en una situación hoy por hoy de que quieres tomar el control de tu vida y llegar a ser exitosa. De que la gente te reconozca tus caminos, ¿sí? Que aquellas personas que dijeron, no, Pisis no va a salir de esto, Pisis no va a lograr tal cosa. Muy bien, tú estás esperando la vuelta del destino, que llega, la vuelta del destino, para que llegue tu momento de gloria, ¿sí? Un momento de gloria en el aspecto económico, empresarial, financiero, laboral. Y lo vas a lograr. Mira, nuevamente. Aquí Clara del Oriente te está diciendo, Pisis, vas por muy buen camino. Aquí, como dice Mercy Tarot, mi querida Mercy, la Tati, dice, hasta el perro se va a poner contento. Aquí se prendió el fuego al mar, Pisis, ¿sí? Se prendió el fuego al mar, como dice Tati. Aquí tienes el éxito, tienes el 10 de oros. Quiero que lo veas porque es impresionante. Aquí es impresionante. Mira tu éxito y aquí es tu primera carta. Esta es tu primera carta. Así que si tienes alguna duda, la suelta, ¿sí? Si no te dejes gobernar por este 10, si por favor, Pisis, suelta ese 10 y que eso ya se vaya hacia el pasado. Una persona me dejó un comentario, ¿cómo hace para perdonar o para soltar? Yo tengo una regla, ¿les quieres? Les cuento. Yo tengo una técnica más que regla, una técnica. Yo tuve un problema hace muchos años que no lograba perdonar a una persona. Mucho, es como 20 años atrás. Entonces, yo hice un pacto, hice un pacto con la espiritualidad y le dije, bueno, cada vez que aparece un número X, que es uno de mis números preferidos, donde sea que aparezca, yo voy a hacer una oración por esa persona. Una oración mental en un segundo, ¿sí? La oración podía ser, si me aparecía ese número, yo tenía que decir, bueno, este ciclano, yo te perdono y te suelto. Y simple, seguí con lo mismo. Resulta ser que cuando hice ese pacto, mis queridos Pisis, me aparecía ese número hasta en la sopa. Entonces, como yo soy muy disciplinada y cumplo mis promesas, cuando me aparecía ese número, que era un número de dos cifras, es un número muy difícil de salir, ¿sí? No les voy a decir qué número es, pero ese número aparecía por todos lados. O sea, estaba en la universidad o donde sea o trabajando y me agarraba una carpeta, yo trabajaba en esa época como abogada, como notaria, agarraba una carpeta y pa, quité el número. Una persona venía por la calle, me daba algo, el número. Entonces, yo empecé a cumplir mi promesa. Cada vez que el número me aparecía, yo decía interiormente con el corazón, ¿no? Que lo perdonaba, que perdonaba a esa persona, hombre o mujer, no importa, por el daño que me había hecho, porque aquellos pensamientos me venían continuamente en la mente, no me dejaba dormir, ¿sí? Porque Pisis es muy sensible, es sumamente auto, sumamente mega sensible. Entonces, el daño de otros lastima a Pisis de una forma que no lastima a otros signos, ¿sí? Entonces, con esa técnica yo estuve casi un año haciendo esa técnica. Cuando me di cuenta, yo ya había olvidado, ya había soltado y ¿con qué se hace? Con la oración, con el pedido a la espiritualidad. Yo sola no lo hubiese logrado. La gente en aquel entonces se sentía muy curiosa de cómo era que yo avanzaba tan rápido cuando esa persona me había hecho tanto daño. Cómo era que yo había logrado soltar y perdonar. Esa es la técnica. La técnica fue un pacto que hice con la espiritualidad de rezar una oración en beneficio de la persona que me hizo daño. Quiero que entiendan, se pide, se bendice a la otra persona. No es que pedía Dios bendíceme a mí. No, bendice a esta persona que me hizo daño. Aparecía ese número, bendícelo, bendice a esta persona que me hizo esto y esto y eso, pero bendícela mucho. Y eso fue limpiando mi mente y mi corazón y mi alma. Se los dejo por si hay alguien que está con esa situación. Es una técnica fácil y que funciona. Consejo angelical para Pisces, consejo angelical para Pisces, consejo angelical para Pisces. Necesito un consejo para Pisces. Me dicen que ya les di muchos consejos. Bueno, pero yo siempre pido el consejo de los ángeles porque me gusta mucho. Dice, yo soy el ángel que justamente hoy te hace falta para sentirte bien. Acurrúzcate bajo mis alas. ¿Sientes el cambio? Ahora tienes mi luz. Yo te doy fuerza y poder interior. Fuerza, ¿eh? Paciencia y constancia. Fuerza, paciencia. Ahí está lo que los ángeles te están dejando. Fuerza, 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 paciencia. ¡Ay, miren lo que estaba acá! Perdón y liberación. Quiero que pares el video, si puedes, y leas. El ángel te trajo perdón y liberación. Que es más o menos de lo que les he estado hablando sobre esa técnica que tengo yo o que tenía. Porque, por suerte, gracias a Dios, no he necesitado volver a usarla. Simplemente aprendí que las cuestiones de guardarse los resentimientos o los daños que otras personas nos hacen, me lastima más a mí que a otra persona. Me estoy inundando acá con este incienso. Muy bien, ahora voy a preguntar un consejo último para Pisces, ¿sí? Un último consejo espiritual. Este es el consejo final de la lectura. Consejo final para Pisces, por favor. Consejo espiritual para Pisces o comunicación, orientación, mensajes. Pisces. Ay, por favor, pero eso es un montón de cartas. Las pruebas de la fortuna. El cambio de vida, Pisces, que tú estás en este momento viviendo es muy bonito. Es muy bonito, me deja muy feliz. La lucha, continúa en la lucha, Pisces. Continúa luchando por lo que tú quieres lograr. Lucha, levántate, pelea. Sí, pelea porque lo tienes que hacer. Pelea por tu vida, pelea por tus proyectos, pelea por el propósito que tienes. Y pelea. Ese es el consejo, uno de los consejos. Darse cuenta. Quiero que mires esa carta. Es una persona que rompe un velo. Hay un despertar espiritual. Es un darse cuenta de muchas cosas que Pisces probablemente no quiere dar. Es necesario que te des cuenta. Pisces es el carro y que avances. Que avances y que avances. Entonces, bueno, acá tengo, me saltaron esta carta. El estrés. Suelta el estrés, Pisces. Suelta ese estrés. Es que te está generando algún amor o algo que tiene que ver con una indecisión. Y aférrate a la fe que tú tienes un montón. Al creador que te va a ir excelente. Aquí me está matando este incienso. Es un incienso diferente que estoy usando. Y es muy fuerte. Y dejé cerrada la habitación para que el murci no entrara. Sí, porque el murci me desconcentró la última vez. Vamos a dejarlo un poco afuera. Sí, pero este incienso en la habitación, que no es chica, pero sí me está matando. Así que ya, bueno, mis queridos Pisces, gracias por estar conmigo. No se olviden de dejarme un corazoncito verde. De suscribirse al canal. Que siguen habiendo 80% de personas que vienen al canal, miran los videos, pero no se suscriben. Hay solamente un 20% suscritos. Y YouTube reclama desde la parte interna del canal de Tarot. Y luego les cuento que voy a hacer dinámicas por Instagram. Dinámicas de Tarot gratuitas. Apenas tengamos muchos más seguidores en Instagram. Les dejo todo abajo para poder ayudarlos a ustedes, que muchos me escriben. Bueno, es la forma que encontré de hacer Tarot online, en forma de directos, ¿sí? Para quien lo necesite y quien sea los elegido. Ahora sí, Pisces, chau, 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 chau. Y nada más te.